Terminó la temporada y Checo Pérez culmina este 2018 con un octavo sitio. El piloto mexicano hizo una buena carrera a Abu Dhabi en la que partió desde el sitio número 14 y logró una gran remontada al finalizar también en el octavo sitio. Con 62 puntos, el mexicano terminó en la octava posición del Mundial por detrás de Hülkenberg y logró 69. La victoria fue, en la última carrera de la temporada, para el de siempre, Lewis Hamilton, por omisión de un Bottas que no le llega a los cordones de los zapatos ni con viento a favor. El inglés alzó su undécima copa de ganador en un año perfecto y en una carrera en la que paró en la vuelta 9, aprovechando el parón por el cao de Raikkonen, el segundo tras el escalofriante vuelo de Hülkenberg, y llegó hasta la meta conservando neumáticos y esperando a que el resto fuera entrando y dejando vía libre. El que más aguantó fue Ricciardo, 32 vueltas, esperando esa lluvia que llegó en la 23 pero que se fue como vino, rápido, sin casi molestar. Tampoco tuvo suerte y terminó por caer tras el británico, como antes Betel o Verstappen, que cerraron el último podio de 2018 en una soberbia carrera llena de piques, adelantamientos y, sobre todo, el adiós de uno de los más grandes de este deporte que ha tenido que lidiar con un coche infame en el tramo final de su carrera. Era ¡Gracias! ¡Gracias!